Y finalmente los consternados Libra. Este fin de semana es muy particular porque la retrogradación de Venus puede atacar a los Libra con un yo no sé qué me pasa, yo no sé lo que siento. Esa hormiguita o mariposita de la desazón. Si yo estaba bien, ¿qué me pasa? ¿Será la lluvia, serán los astros, será el cometa, será la luna, será Venus? La desazón inexplicable tiene que ver con amarguras no procesadas. A lo mejor esta semana que pasó alguien te defraudó y tú lo dejaste pasar. A lo mejor te dijeron una palabra hiriente y lo dejaste pasar. Llegar a la causa de lo que te tiene atormentado es importante. De eso se tratan todas las terapias, querido Libra. Así que tómate un momento a solas en tu cuarto mientras los demás ven una película ruidosa. Y piensa, ¿qué fue lo que esta semana no te agradó? Para que desarmes el ovillo de la desazón deshaciendo los hilos. El nudo de la desazón. Aclárate. Amado Libra, lo puedes hacer tú, lo puedes hacer con tu pareja, sentado frente a frente en la mesa, a lo mejor si tu pareja te escucha. Y si no, a solas en tu cuarto. Si tienes mascota, mascota de por medio. Deshacer. Los hilos de la desazón para entender lo que te está pasando y qué es lo que tiene atormentadito tu corazón, te prepara para una semana que iniciaremos desde la alegría. Por cierto, el salmo que se reza los domingos en la noche dice, te agradecemos Señor el fin de semana, haz que nos despertemos mañana con alegría para cumplir la tarea que nos pones. Recuerda esto, este fin de semana, Amado Libra, para que te prepares para el éxito tú también.